de la seguridad ciudadana. Bien, tenemos más información desde la sede del RENIE con nuestro compañero Jorge Chávez. Adelante. Muchas gracias. Usted, señor, señora, no espere a último momento para efectuar su trámite de duplicado del documento nacional de identidad. Nosotros hemos sido testigos de la lana de las colas que se forman en determinadas agencias del RENIE a últimos o a escasas horas, en realidad, de llevarse a cabo las elecciones, en este caso de primera vuelta y ahora de segunda vuelta electoral. Estamos aquí con Danilo Chávez Espíritu, el gerente de tecnología de la información del RENIE. A propósito sobre ello, que se va a dar a conocer un aplicativo, un dispositivo que te va a permitir hacer el trámite de duplicado de tu DNI a través de este equipo, este equipo de celular. Don Danilo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Si nos puede detallar un poco, por favor, en qué consiste este dispositivo, este aplicativo que están impulsando. Sí, efectivamente el RENIE, hemos sacado un aplicativo ya hace varios meses llamado RENIE móvil. Tiene dos versiones, una que solamente significa a la persona cuando instala el aplicativo con unos datos personales y la otra versión le hemos llamado RENIE móvil facial. ¿Qué le parece, don Danilo, si nos va a explicarlo? Vamos a observarlo. A ver, ¿qué tenemos en pantalla aquí, don Danilo? Esa es una nueva versión del RENIE móvil facial que permite identificar efectivamente a la persona cuando va a hacer un trámite. Por ejemplo, en este caso puede ser el duplicado DNI, que es la persona que ahora por las elecciones van a... O sea, si hay mucha demanda de este servicio. Correcto. En estos momentos estamos ingresando el número del documento nacional de identidad en el aplicativo, ¿qué sería? Así es. El público debe antes bajar, entrar a Play Store de Android, sobre Android, sobre el operativo Android, bajar al aplicativo, instalarlo y después que una vez que se ha instalado, le va a pedir los datos, se instala con el rostro, obviamente. Exactamente. Después de hacer todo ese trabajo, se puede hacer el trámite duplicado. Ahí, por ejemplo, se pone el DNI de un ciudadano. Yo tengo el DNI ahí. ¿Ahora qué más? Le doy a iniciar captura. Vamos a empezar a tomar la foto de la persona. Ahí vamos a capturar la imagen para ver qué es el DNI sin completo. A ver, vamos a... A ver, el DNI del ciudadano. Vamos a simular una... Ahí está el ciudadano que quiere ese trámite de su DNI. Correcto. Ahí lo identificamos por su rostro para ver qué es la persona y el sistema nuestro identificar que realmente con el número de DNI no sabemos quién es la persona. Correcto. Entonces, tenemos el documento nacional de identidad, tenemos la fotografía y en estos momentos se está procesando para ver si es que es la persona. Exacto. Por ejemplo, ahí le dice el señor Giancarlo Guzmán Espinosa, ya le identificó el sistema que es. Entonces, él ya puede hacer su trámite sin ningún problema para el duplicado de DNI. Si no fuera, le va a decir, señor, hay un problema con su identificación, o sea, con su rostro que no le corresponde y no va a poder continuar el trámite. Y ahí, ¿qué puede hacer el ciudadano? Entrar a la página web nuestra, donde también puede hacer el trámite sin necesidad de una identificación facial. Correcto. Entonces, una vez que la persona, el ciudadano, cumplió el trámite, don Danilo, la persona se acerca a determinada agencia para poder recoger el... Hace su pago de 20 soles a una agencia del Banco de la Nación o una agencia del ICP o los agentes también del Banco de la Nación a nivel nacional. Con ese ticket, ese pagoche puede continuar el trámite, termina el pago, termina el trámite, perdón, y él elige en qué agencia va a recoger. La recogida de la agencia es personal, se hace una identificación biométrica del ciudadano con su huella, se identifica que es el titular y recién se le hace entrega del DNI. Como usted bien mencionó... ¿Tiene la misma agencia y seguridad? La misma agencia, sí, en la agencia donde se recoge el DNI es con huella. Se identifica con la huella el ciudadano, el titular, y se le entrega el DNI. Ahora, obviamente, como usted mencionó, la última semana, por ejemplo, de la primera vuelta, tuvieron cerca de más de 100.000 trámites que se hicieron. Muchos se hizo vía web, vía móvil, vía PBM, vía agencias, pero la gran cantidad de trámites que se han hecho son vía virtual. Nosotros desde Reñiga estamos impulsando estos servicios para que el público tenga todas las facilidades para obtener su DNI. Por ejemplo, Don Anilo, ¿se tiene un estimado de cuántas personas llegaron físicamente a las agencias para poder hacer? Porque, obviamente, las personas esperan un último momento, quizá, ¿no?, para recoger incluso el documento nacional. Bueno, en gran parte lo recoge. Hay algunos que no logran recoger, obviamente, por distintos motivos. Pero, por ejemplo, solamente en la sede operativa de nuestro local central, el último día de elecciones tendimos cerca de 4.000 personas que fueron solo a recoger su DNI, que ya lo habían tramitado con anticipación. Este año, en la segunda vuelta, también vamos a tener hasta el día sábado. Los trámites que se efectúen hasta el día sábado van a poder recogerse solo en la sede operativa de aquí, en la sede central, dijeron Cusco de Reñiga. Ahora, el público puede decir, en este momento, todos sus trámites vía web, le invocamos a que tramite con tiempo. ¿Las personas que, digamos, tienen el aplicativo, hasta qué hora lo pueden hacer para poder recoger el mismo día de las elecciones? Lo pueden hacer hasta el día sábado hasta el medianoche. Sábado a medianoche, sin problema, puede hacerlo. Si un caso, la institución crea conveniente, ampliará, pero, básicamente, la primera vuelta hicimos hasta el sábado a la medianoche. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a don Danilo Chávez, gerente de tecnología de la información del RENIE. Pero usted, señor que nos está observando, no espere el último momento para hacer su trámite desduplicado del documento nacional de identidad. Si usted tiene un smartphone, un celular, puede descargar ese aplicativo y lo puede hacer desde su casa, pero tampoco no espere el último momento en ir a recogerlo. Esa es la información que tenemos aquí desde el local del RENIE, en el centro de Lima. Andén, acompañarnos ustedes en Estudios Centrales. Bien, muchas gracias a Jorge Chávez por ese reporte. Ya saben, no espere la última hora. Ahora todo es mucho más práctico. A través del celular puede tramitarlo mucho más rápido. Son las 3 de la tarde con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa.